Mujer 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 No, no, no. Ahora, yo la música ya acá. ¿Cómo qué es? Es que aquí ya acá, a ver. ¡Musa! ¡Musa! ¡Majero! Aló, aló que quiso Mamero Ay, dole a la pacha ¿Cuánto quise? Ay, dole a la pacha Yo no puedo que me deje Pero viro camanine, enene a viní Cuerparo mi, no pueblo, pero yo suntá Bana, puño y cabernet, ay chica buena Bana, puño y cabernet, ay chica buena Esta kaninam amor sana, yo puño y bendoyene y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!